...ha llegado diciembre y con él las fiestas... ...unas fiestas por estas fechas que nos hacen parar... ...reflexionar y pensar inevitablemente... ...en todo lo que hemos hecho durante todo el año... ...en lo bueno y en lo malo... ...y como siempre la programación navideña de Pedrera Televisión... ...vamos a hacer un amplio resumen de todo lo que ha acontecido... ...en nuestra localidad... ...para ello también está con nosotros el alcalde Antonio Nogales... ...para hacer un balance destacando algunos de los asuntos... ...de la política municipal... ...por supuesto también asuntos en servicios sociales... ...educación, obra y medio ambiente. Bueno pues alcalde como decíamos un año intenso para Pedrera... ...pero que bueno, cualquier ciudadano en estas fechas... ...pues hace resumen de todo lo que ha acontecido... ...lo bueno y lo no tan bueno... ...¿cómo lo hace un alcalde? ¿Cómo puede resumir en unos minutos un balance? ¿Puede hacer un balance de lo que ha sido el año en su pueblo? Pues lo hace como cualquier ciudadano... ...buenas noches, buenas tardes... ...no sé cuándo va a salir esto... ...lo hace como cualquier ciudadano... ...y lo hace también como tú has dicho... ...y como decía también la canción de Mecano... ...hacemos balance de lo bueno y de lo malo... ...yo tengo innato un carácter siempre positivo... ...y se me olvida con mucha frecuencia a lo malo... ...que también es verdad que pasamos momentos malos, complicados... ...problemas, algunas veces diarios... ...otras veces coyunturales... ...como ha pasado este año algunos... ...que ya hablaremos de ellos... ...pero al final siempre, siempre... ...siempre pues me quedo con lo positivo... ...porque afortunadamente hay muchísimas cosas positivas... ...hemos seguido avanzando este año... ...hemos vuelto a dar muestra a los vecinos y las vecinas... ...de una responsabilidad tremenda en algunos problemas puntuales... ...hemos completado un año sin muchísimos problemas, gravísimos... ...hemos vuelto a ponerse a la mesa temas importantísimos... ...en los que hemos pedido la colaboración ciudadana... ...y la gente ha respondido... ...y al final por encima de todo pues seguimos estando aquí... ...que es lo más importante siempre, ¿no?... ...los que estamos, desgraciadamente... ...otros no nos pueden acompañar... ...hemos vuelto también a ver como nuestros jóvenes... ...han tenido que salir pero además al final vuelven al pueblo... ...y siguen invirtiendo... ...o siguen consumiendo y gastando y disfrutando de su pueblo... ...y en resumen un año... ...bueno, yo creo que es verdad que muchas veces... ...olvidamos lo negativo muy pronto... ...y valoramos solo lo positivo pero que es cierto también... ...y nadie podrá dudarlo... ...que si ponemos en una balanza lo positivo y lo negativo... ...sería ilógico que alguien valorara el año como negativo... ...seguimos avanzando, nos faltan muchas cosas... ...todavía es verdad que hay gente pasándolo mal... ...y eso es un problema que tenemos que ir resolviendo todos... ...pero al final el año es positivo. Pues un balance, alcalde, que bueno... ...se extendía durante la primera semana de julio... ...haciendo un balance de los 10 años de gestión municipal... ...de este equipo de gobierno... ...y que bueno, y que como bien afirmaba... ...en esas asambleas participativas... ...pues salían a la calle a mirar a los ojo a los ciudadanos. Efectivamente, nosotros dijimos... ...yo, reconocimos primero que era tarde quizás... ...porque nosotros tenemos un compromiso siempre ineludible... ...que es escuchar a los vecinos y a las vecinas... ...había otro momento que lo hemos escuchado... ...pero nunca como esta vez... ...en que hemos salido a la calle a pecho descubierto como se dice... ...y con la única pretensión de mirarnos a los ojos... ...porque es lo que pedíamos, ¿no? Después la cosa cambió, y ahora explicaremos por qué, ¿no? Pero hicimos creo que cinco asambleas por barrio... ...a unas fueron más gente, a otras menos... ...pero después se retransmitieron... ...con lo cual todo el mundo vio cuál era la intención... ...y la intención inicial, inicial... ...pues era mirarnos a los ojos, ¿no? ...ver de verdad... ...primero, que las cosas del ayuntamiento... ...las cosas del pueblo le interesan a todo el mundo... ...hay dos frases que son terroríficas, ¿no? ...que se repiten con mucha frecuencia... ...y que las repetimos todos con mucha frecuencia... ...una es, eso es política, todo es política... ...y otra es, todos son lo mismo... ...nosotros tenemos un empeño, yo personalmente... ...y mi grupo y mucha gente más... ...tenemos un empeño excesivo... ...en explicar que esas frases no tienen sentido... ...vamos a ver, si arreglamos un parque... ...pues le afecta a mucha gente... ...si arreglamos un camino... ...si peleamos por un médico 24 horas... ...si arreglamos un colegio, si arreglamos una avenida... ...si ponemos a disposición de los vecinos una piscina... ...o una zona deportiva... ...todo le afecta en un momento u otro a todo el mundo... ...al padre, al abuelo, al nieto, al niño... ...a la madre, a la madre de casa, al trabajador, al parado... ...por lo tanto cuando la gente dice eso es política... ...política es todo... ...y nosotros en esa asamblea lo que queríamos era... ...demostrarle a la gente... ...que todos los temas municipales... ...le afectan en un momento u otro... ...todo el mundo tiene un hijo que va al colegio... ...tiene un hermano, un familiar, un padre... ...un nieto, un abuelo que se pone enfermo... ...todo el mundo tiene en algún momento necesidad... ...de usar un camino, de usar una calle... ...de abrir un grifo y que el agua le salga potable... ...y con la presión que tiene que salir... ...todo el mundo tiene al final necesidad... ...de que la gestión municipal la afecte y la va a afectar... ...por tanto cuando uno se quiere... ...eh... ...cuando uno se quiere escudar en qué sabe política... ...pues está equivocado... ...y por otro lado también... ...esa frase tan manida de que todo el mundo es igual... ...pues se demuestra también en la práctica diaria... ...que todo el mundo no es igual... ...nos gusta mucho eso de decir todo el mundo es igual... ...pero la misma historia de Pedra ha demostrado... ...que no es todo igual... ...aquí hay un equipo de gobierno de hace 10 años... ...que estamos haciendo inversiones diarias, anuales... ...que estamos mejorando... ...no es la medida que nos gustaría a todos... ...y también había ejemplos claros de todo lo contrario... ...pero bueno... ...para eso hicimos esas asambleas... ...que al final... ...pues tuvimos que dedicarle el 90% del tiempo... ...a un problema que surgió en aquel momento... ...que era el tema del agua que después hablamos... ...yo, nosotros hemos valorado las asambleas... ...como muy positivas también... ...fue una experiencia muy agradable... ...que nos supuso mucho trabajo... ...porque montar cinco asambleas... ...pues tiene mucho trabajo... ...son muchos temas... ...la preparación propia del parque... ...o de la zona donde íbamos... ...vosotros mismos que estuvisteis cubriéndolas... ...la mayoría de ellas... ...en fin, tiene mucho trabajo... ...pero fue una experiencia muy agradable... ...porque además los vecinos correspondieron... ...y nos plantearon muchas cosas... ...tenemos todavía una cosa que hacer... ...que es lo más importante de estas asambleas... ...que es responder... ...a esas cosas que nos dijeron los vecinos... ...muchas porque hay que darle solución... ...hay problemas concretos que nos dijeron... ...que tenemos que darle solución si podemos... ...y si es viable... ...y si no hablarlo con ellos... ...para ver y encontrar una solución... ...la calle El Perro es famosa... ...la calle García Roca con sus problemas de aparcamiento... ...el cerro... ...temas de agua... ...temas de circulación que nos plantearon... ...todo eso nos hemos emplazado para que en enero... ...empezara a ver esa batería de cosas que nos dijeron los vecinos... ...y responder... ...porque si no, no tiene ningún sentido... ...que vayamos a escuchar a la gente... ...para guardar lo que es los papeles... ...y no hacer nada... ...tampoco quiero decir que todo se pueda hacer... ...eso lo dijimos por activo y por pasivo a las asambleas... ...y vamos a escuchar y a que nos escucharan... ...y vamos a plantearle... ...fundamentalmente vuelvo a decirlo... ...que los problemas municipales... ...le afectan desde el niño que nazca o la niña que nazca hoy... ...hasta la persona mayor que desgraciadamente haya muerto... ...a todo el pueblo... ...en algún momento de la vida... ...y nadie puede ser ajeno a esas cosas... ...por tanto, hay que participar... ...hay que criticar... ...hay que proponer... ...hay que advertir... ...porque hay muchas cosas mal... ...que nosotros no las vemos... ...o no creemos que están bien... ...y nosotros tenemos la obligación de darle respuesta a esas cosas... ...y para eso fueron las asambleas... ...que a mí, por lo menos me supuso... ...una satisfacción personal grande... ...primero porque cumplimos ese compromiso... ...y segundo porque vimos que los vecinos respondieron... ...en unos barrios más, en otros barrios menos... ...desgraciadamente estamos en un tiempo en que tampoco... ...la participación es lo más efectivo... ...porque la gente estamos en otra órbita... ...nos gustan más nuestras casas, nuestras paredes, nuestras teles... ...pero hubo barrios donde la gente fueron... ...propusieron, hablamos... ...que era lo que pretendían... ...por tanto también una cosa muy positiva. ...pues unas asambleas que se vieron un poco enturbiadas... ...porque coincidió justamente pues unos días previos... ...al problema que hemos... ...que hemos sostenido en Pedrera pues durante el último semestre... ...con ese problema de la sequía y la falta de... ...la falta de agua en el... ...en el Pozo Mataballano. Efectivamente, estábamos en la... ...creo que fue en la primera ya o en la segunda... ...creo que fue en la segunda... ...en que el Pozo, yo lo describí con una... ...como me gusta mucho el fútbol, todo el mundo lo sabe... ...con una de esas gráficas del fútbol... ...decía que el Pozo nos había sacado una tarjeta amarilla... ...y además ya nos sirvió para en esas cuatro asambleas que quedaban... ...más las que hicimos en la tele... ...pues explicar cuál era el problema fundamental de Pedrera en aquel momento... ...de Pedrera y de la comarca, bueno y de la comarca y de España... ...como hemos visto después, ¿no?... ...porque nadie podía pensar que en Galicia, por ejemplo... ...que está lloviendo 300 días del año, 320, 365... ...pues allá tenía también problemas de sequía, ¿no?... ...porque la sequía está siendo estructural y está siendo además... ...ya no psíquil que aparece, ya es que está durando más... ...de lo que normalmente duraba. Nos advirtió el Pozo esa mañana... ...que ya no aguantaba más... ...y nos sacó una tarjeta amarilla, decía yo... ...porque advirtiéndonos de que lo estábamos tratando más... ...nosotros, yo lo dije y nos lo han dicho siempre los técnicos... ...y lo hemos tenido así asumido... ...tenemos una joya en nuestro pozo de Becerrero... ...en nuestra sierra de Becerrero... ...y el Pozo de Matagallá en concreto y el del Ojo... ...esos son los dos de los que bebemos... ...pero también nos decían siempre... ...que aunque fuera una joya no era inagotable... ...y aunque fuera una joya, si lo tratábamos mal... ...pues algún día podría... ...decírnoslo, y es lo que hizo en junio, ¿no?... ...estábamos tratándolo mal, quiero decir... ...que estábamos consumiendo excesivamente el agua... ...que estábamos despilfarándola en algunos momentos... ...no todo el mundo, yo no generalizo... ...pero siempre hay gente que no hacemos el uso correcto... ...de un bien tan preciado como es el agua... ...que no estábamos teniendo en cuenta... ...que en algún momento podía faltar... ...y no estábamos buscando alternativas... ...y eso sí es una responsabilidad nuestra... ...que no es lógico que en 20 años aproximadamente... ...el 80% de la tierra cultivable haya aumentado... ...es decir, hace 20 años se regaba un 20% de la tierra... ...ahora se llega a un 80%, olivos centenarios no se habían regado... ...ahora está todo un regadío... ...y eso son también políticas que tienen que partir de gente... ...que están por encima de nosotros... ...como la Confederación Hidrográfica... ...un poquito controlar todo eso... ...que no es lógico tampoco que se haya abierto ya pozo en cada finca... ...porque esto al final se agota... ...y todo eso es lo que nos vino a vertir el pozo nuestro... ...y nos lo advirtió de una manera drástica... ...es decir, que nos quedamos sin agua en aquel momento prácticamente... ...que tuvimos que andar con cortes que todavía mantenemos... ...tuvimos que andar a la carrera buscando técnicos... ...que nos propusieran alguna solución... ...y además de aquello que hicimos inmediatamente... ...y que tengo que agradecer infinitamente siempre lo hago... ...que el pueblo respondió bien, bajamos el consumo... ...considerablemente y todavía lo estamos bajando... ...este año, este mes último por ejemplo hemos gastado ya... ...90 millones al mes, que son 3 millones al día... ...que aunque parezca una cantidad brutal... ...no es, si la comparamos con la de julio... ...en que gastamos 4 millones 200 mililitros al día... ...en fin, que todo eso, es verdad que ahora estamos gastando menos... ...porque es invierno... ...pero que la gente, es verdad que se tomó conciencia... ...nadie, nadie puso el grito en el cielo... ...porque hubiera restricciones algunas noches... ...nadie, cuando digo nadie... ...alguna persona siempre sale un poquito de diesto ¿no?... ...puso el grito en el cielo porque en algún momento... ...tuviéramos que cortar sin avisar... ...por alguna avería o por algún anuncio de corte... ...y todo eso es también una cosa que nosotros hemos agradecido... ...que queremos agradecer infinitamente... ...y desde entonces para acá... ...pues lo que estamos haciendo es seguir dando paso... ...ya a nivel institucional, con Diputación... ...que es la que gestiona el tema del agua... ...con la Confederación Hidrográfica... ...incluso con la Delegación de Medio Ambiente... ...para buscar una solución, no solo a Pedrera... ...sino a los nueve pueblos que estamos en esta comarca... ...que hemos tenido un verano complicado... ...ahora que está pasando, pues está pasando... ...que está lloviendo afortunadamente... ...que no es una de las soluciones... ...pero es una solución, porque aunque llueva... ...lo único que pasa cuando llueva es que se nos olvida un poquito el tema... ...pero tendría que llover mucho... ...y durante muchos años para respirar tranquilo... ...pero el final siempre es... ...que el agua subterránea... ...se puede agotar, se puede contaminar... ...ya es menos probable que se contamine... ...porque sabéis que desde hace unos años... ...se protegieron los acuíferos... ...antiguamente, por ejemplo en el año 93... ...se contaminó el pozo de abajo... ...con nitrato y se tuvo que cerrar... ...entonces la Junta pues argumentó... ...una ley de protección... ...y es más difícil que se contamine... ...pero el agua subterránea se puede contaminar... ...se puede gastar... ...porque si tú estás sacando continuamente... ...de un pozo, por ejemplo... ...y no le está entrando... ...en la medida que tiene que entrarle... ...pues se puede gastar... ...por lo tanto hay que buscar soluciones alternativas... ...pueden ser... ...la de los pantanos... ...en la que todo el mundo recomienda... ...es decir, tener... ...ahora ni siquiera los pantanos están dando soluciones... ...porque no está lloviendo ¿no?... ...pero los pantanos embalsan el agua y la distribuye... ...todas esas soluciones se están poniendo en alto a la mesa... ...buscar sondeos nuevos... ...que hemos intentado buscar... ...con la Junta que es la que tiene que ser... ...con la Junta Andalucía digo... ...y esperar una reunión que... ...y van a convocar al final de noviembre... ...nos convocaron y ya estamos a final de diciembre... ...me imagino que era en enero... ...para entre todos los pueblos que tenemos el problema... ...buscar una solución... ...por lo menos que nos tranquilice... ...porque ahora mismo... ...es verdad que se nos olvida un poco... ...porque está lloviendo... ...tenemos una ventaja también... ...que yo me gusta decirla... ...porque es una alegría... ...pero la digo siempre con mucha prudencia... ...que es que a nosotros nos dicen los técnicos... ...que nuestra sierra... ...tiene una capacidad de captación enorme... ...es decir, cualquier gota que caiga la recoge... ...porque es una tierra arcillosa que lo recoge todo... ...y por ejemplo hasta... ...en junio o julio estábamos con el pozo a 5 metros 40... ...bajó ya a un nivel tremendamente preocupante... ...y ahora con las óptimas lluvias pues subió otra vez a 12 metros... ...12 metros no tiene nada que ver con los 39 que tuvimos en los tiempos buenos... ...pero son más que 5 ¿no?... ...pero eso también lo quiero decir con mucha prudencia... ...lo digo porque a mí me alegra... ...y quiero compartirlo con todo el mundo... ...pero que sepamos que eso no nos puede decir... ...bueno ya ha subido 12 metros ya no... ...los cortes los vamos a mantener... ...aunque prácticamente ya casi ni se nota... ...por lo menos durante todo el mes de enero... ...y a partir de enero... ...pues ya veremos si hay alguna solución más inmediata... ...o si cambiamos... ...pero sí que es un mensaje tranquilizador de alguna forma... ...y que bueno pues queda un poco esperanza... ...y también es una señal de agradecimiento a los ciudadanos de Pedrera... ...por haber hecho ese esfuerzo... ...y por supuesto pues también... ...gracias a la lluvia que hemos tenido durante los últimos días... ...una buena forma de cerrar bien el año... ...muy bien, muy bueno, muy bueno... ...bueno pues este fue uno de los puntos también de la política municipal... ...que hemos podido ver pues sobre todo en plenos ordinarios... ...como también ha sido la educación, la sanidad... ...o también esos planes de empleo... ...y algunas puestas en marcha para... ...algunas de las plazas que se pondrán en marcha... ...de empleo... ...con el contrato a nuevos policías locales... ...a auxiliares administrativos... ...pues que van a hacerse durante el próximo año 2018... ...sí, el pleno es el órgano máximo de decisión del ayuntamiento... ...y en él está representada la voluntad popular... ...es decir, la voluntad de los vecinos y las vecinas... ...que son los que eligen a los concejales y a las concejadas... ...que en esta legislatura... ...pues están centrados en ellos, ¿no?... ...yo creo que es un órgano de máximo respeto... ...porque, por eso precisamente... ...por estar representando a la voluntad popular... ...pero también, porque nosotros tenemos que dar... ...una sensación siempre de tranquilidad... ...y de saber que, aunque no estemos de acuerdo en todo... ...aunque tengamos incluso posiciones totalmente diferentes... ...en los grupos que ahora mismo estamos en el ayuntamiento... ...no podemos llevar los temas a... ...a lo que no es el mero debate de las propuestas... ...y de los proyectos que se están planteando encima de la mesa... ...es decir, sacar de contexto las cosas... ...pues no tiene ningún sentido entre otras cosas... ...porque los vecinos, al final, acaban... ...por pensar que son un órgano... ...con poco respeto. Desgraciadamente, los últimos no hemos dado esa sensación... ...y yo ya he pedido disculpas unas pocas veces... ...y sigo pidiéndolas en la parte que a mí me toque... ...como alcalde y como presidente del Pleno... ...pero es verdad que en el Pleno es donde se discute... ...se debate, se propone, se critica... ...se rechaza incluso... ...pues las cosas que tienes que ir haciendo al final... ...los proyectos, los programas... ...las contrataciones, las ideas... ...los convenios que el ayuntamiento tiene que firmar... ...nosotros tenemos un Pleno aquí, cada dos meses normalmente... ...los ordinarios solemos celebrarlo con normalidad... ...y a esos, a los plenos llevamos por todos los temas que nos... ...porque nos obligaréis a muchos de ellos... ...otros no nos obligaréis... ...pero a mí como alcalde me gusta que lo llevemos al Pleno... ...para que los vecinos también vean qué es lo que debatimos... ...y aprobamos... ...o no aprobamos, normalmente aprobamos lógicamente... ...porque nosotros tenemos una mayoría suficiente ahora mismo... ...para aprobar las cosas que proponemos... ...y si la oposición propone alguna cosa y es aprobable... ...pues se aprueba también y si no, pues no... ...y en ese desarrollo pues... ...el próximo miércoles vamos a celebrar otro... ...que es uno importantísimo... ...que es el de los presupuestos del 2018... ...los presupuestos... ...yo creo... ...creo, no lo digo con seguridad porque me parece que... ...pero creo que es la primera vez... ...tenría que mirar para atrás mucho, pero creo... ...si no es la primera, es la segunda vez... ...que en la historia de Pedrera se va a aprobar un presupuesto... ...antes de que empiece el año... ...nos faltan 10 días, pero es verdad... ...que el año pasado por ejemplo lo aprobamos el 18 de enero... ...el anterior lo aprobamos en marzo... ...ya vamos bajando... ...para aprobarlo antes de que empiece el año... ...que es lo normal y lo que la ley obliga... ...la ley obliga a eso, pero también es verdad... ...que hay muchos pueblos que lo aprueban en junio, julio... ...muchísimos pueblos están aprobando los presupuestos... ...todavía desde el 2017... ...nosotros hemos hecho un esfuerzo de hace un mes y medio... ...y lo han hecho sobre todo los técnicos... ...de contabilidad, Duro y Domingo... ...para tener el presupuesto antes del final de año... ...porque es bueno empezar el año con un presupuesto nuevo... ...donde incluyan las partidas nuevas que quieras incluir... ...si puedes, que tampoco hay mucho que incluir... ...porque hablaremos de eso y sabemos que la ley... ...impide que los presupuestos ahora mismo... ...tengan el carácter que le quieran dar los ayuntamientos... ...la ley está muy sometida por la ley de Montoro... ...pero va a ser la primera o la segunda vez, creo... ...más no... ...que se va a aprobar un presupuesto dentro... ...antes del año natural en que se va a aplicar... ...y lo vamos a hacer el miércoles que viene en el Pleno. Bueno, pues es el Pleno... ...donde se ponen, como hemos dicho... ...muchas de las políticas municipales... ...que se llevan a cabo aquí en Pedrera... ...pero que, bueno, la política no solamente queda... ...ahí en ese salón, en el salón central del ayuntamiento... ...sale fuera también y llega pues hasta la provincia... ...eh, hemos visto durante los últimos meses... ...algunos de los inconvenientes que se han sufrido... ...en el cuerpo de Izquierda Unida con uno de... ...con otro de los componentes y alcalde también... ...pues de la Rode de Andalucía con Fidel Romero... ...que, bueno, pues hace escasamente una semana... ...se anunciaba a través de las redes sociales, medios digitales... ...que, bueno, que por fin conseguía renunciar al acta... ...y que, bueno, ese acta de diputado... ...a la Diputación de Sevilla, pues que va a ser ocupada... ...por el alcalde Antonio Gales... ...un acta que recordamos en 2015 fue pactada... ...que se iba a dividir en dos y dos años. Sí, bueno, ya hemos cerrado ese capítulo... ...pero yo creo que lo explicamos hace un par de meses... ...tengo en una entrevista contigo aquí y la gente lo escuchó... ...yo voy a pasar muy de... ...porque sí me gusta ser didáctico y que la gente entienda esas cosas... ...es lo que yo digo de lo de la política, ¿no? ...a esta comarca los diputados eligen por partidos judiciales... ...al partido judicial de Osuna, al que pertenecemos todos los pueblos de la comarca... ...le pertenecen dos diputados... ...en función de los votos, uno es del PSOE... ...que es la diputada Asunción Llama de Estepa... ...que la otra ya estuvo en Pedrera en el acto del voluntariado... ...y otro le pertenece a Izquierda Unida... ...y son los partidos los que eligen al diputado que quieren... ...en Izquierda Unida el diputado le correspondió... ...a Izquierda Unida y le correspondió en concreto a mi persona en el 2015... ...pero yo no tuve ningún inconveniente en que Fidel, que me pidió... ...pues ser dos años él y dos años yo, pues no tuve ningún inconveniente... ...porque entre otras cosas, tengo que decirlo muchas veces... ...el cargo en diputación, hoy esta mañana me ha dicho una persona... ...has ascendido, y digo, bueno, no es un ascenso, eso no es... ...tampoco quiero minusvalorarlo, pero que no es tampoco nada de otro mundo... ...yo no tuve ningún problema y le cedí esos dos primeros años a Fidel... ...y se lo cedió además con un acuerdo que firmamos... ...no nosotros dos, sino el Consejo Provincial de Izquierda Unida... ...que es el máximo órgano de nuestra organización en la provincia... ...se aprobó el 15 de julio del 2015... ...que el acta de diputado se iba a llevar dos años Fidel Romero... ...y dos años Antonio Gárrez... ...bueno, pues cuando llegó junio Fidel no dimitió... ...empezó a argumentar cosas que yo no entendí nunca... ...porque el acuerdo era clarísimo, él tendría sus razones... ...yo no las entendí... ...además me pareció que no era justo lo que estaba haciendo a mí personalmente... ...no porque me perjudique, pero... ...yo creo que la ética y la responsabilidad tienen que estar por encima... ...y las palabras dadas tienen que estar por encima de... ...de todo y él no lo entendió así... ...pero al final pues había un acuerdo, se ha llegado a un entente... ...cordial y bueno, no ha ido más allá de eso... ...él presentó sus dimisiones... ...porque las dimisiones se presentan en el pleno último de Diputación... ...y ya se ha pedido mi acta... ...yo esta mañana mismo he hablado con el secretario de Diputación... ...que me ha dicho que el acta está al llegar... ...porque el acta de diputado tiene que venir de Madrid... ...y que en el pleno que se celebrará... ...el 28 de diciembre, el jueves próximo... ...porque en Diputación se celebra el pleno siempre los jueves últimos de mes... ...pues que tomaré posición con toda seguridad... ...y ahora lo último que quiero aclarar... ...que yo salga de diputado no tiene que ver con mi ocupación aquí de alcalde... ...que va a seguir siendo del 100% la pedrera... ...porque de diputado en la oposición... ...pues nada... ...bueno, tengo que decirlo así, vamos, nada... ...tampoco quiero decir que sea nada... ...es un cargo de control... ...porque el pleno de Diputación creo que son 31 diputados... ...y hay 20 del PSOE, 5 de Izquierda Unida... ...hay 4 del PP y uno de... ...participa, en fin, que no es tampoco... ...que no hay que estar dedicado a Diputación... ...lo digo por si alguien puede lanzar... ...que seguramente se lanzará... ...que ya se va a Sevilla, que se va a Diputación... ...no, no, yo tengo mi dedicación exclusiva dentro de mi pedrera... ...que es además lo que me gusta... ...lo que me llena de satisfacción... ...donde bajo cada mañana con... ...alguna vez es preocupado, pero siempre con mucha ilusión... ...y así lo vengo haciendo hasta el día... ...que deje de sentir esa ilusión... ...que diré, pues se acabó. Alcalde, hemos hecho repaso de política... ...de esos problemas de la sequía, del agua... ...hemos hecho también, empezamos el balance... ...haciendo un resumen amplio... ...de lo que ha sido lo bueno... ...hacemos un balance de lo bueno y malo... ...y lo malo, y bueno, vamos a hablar también... ...de uno de los aspectos más positivos... ...y de los que, bueno, pues que seguro que quedan... ...en todos los concejales... ...en todo el equipo de gobierno... ...también en el alcalde... ...de uno de los aspectos más importantes... ...que ha tenido este equipo de gobierno... ...en este último año... ...esa inauguración de los nuevos depósitos de agua. Pues sí, son de esas cosas que... ...no se valoran en su justa medida... ...hasta que no se demuestra efectivamente... ...el valor que tienen... ...y hemos tenido la ocasión... ...de comprobarlo en nuestras carnes... ...como dice la gente, por lo menos nosotros... ...cuánto valor tiene eso... ...mirad, si nosotros en julio cuando el agua... ...la primera vez se vino abajo totalmente el pozo... ...no hubiéramos tenido agua nada más que para diez horas... ...porque nuestros depósitos antiguos... ...los dos que siguen allí blancos yendo para la sierra... ...tenían capacidad para un millón doscientos... ...estando hasta arriba del todo, estando hasta arriba del todo... ...no podían estar hasta arriba porque por abajo ya tenían... ...una poza de medio metro y por arriba no se llenaban hasta arriba... ...un millón... ...un millón de litros en Pedrera en julio duran... ...cinco horas, o seis horas... ...tuvimos capacidad de tener el pozo parado durante casi veinticuatro horas... ...porque teníamos los depósitos cuatro millones de litros... ...que cuatro millones de litros ya dan en julio para un día... ...la dan para más... ...por lo tanto si en ese momento no hubiéramos tenido aquellos depósitos... ...hubiera sido imposible... ...tener los cortes que tuvimos en julio... ...hubiéramos tenido bastantes más cortes y muchos más problemas... ...eso en una situación gravísima... ...en una situación normal... ...que es la que todos esperemos que se consolide cuando hagamos lo que tengamos que hacer... ...y llueva también... ...pues tendremos... ...infinidad de ventajas... ...la primera que también se comprobó de momento... ...nosotros pagábamos antes... ...por ejemplo de luz de los depósitos... ...14.000 euros al mes... ...porque... ...los depósitos no... ...de los motores... ...que llenan los depósitos... ...porque tenían que estar trabajando los motores 24 horas al día... ...los 365 días del año... ...porque consumíamos... ...la misma agua que entraba... ...no podíamos almacenar... ...las facturas actuales del depósito son 6.000, 7.000 euros... ...hemos bajado... ...el 50%... ...las facturas... ...del consumo... ...de los motores que llenan el depósito... ...porque primero... ...podemos elegir las horas en que trabajan... ...podemos elegir las horas más baratas... ...que son las horas de la noche... ...o... ...cuando hemos estado con poca agua... ...no, hemos tenido que estar trabajando todos los días... ...porque tenían menos... ...echaban menos agua... ...pero cuando está en una sesión normal... ...pues elegimos las horas... ...y con 6 horas que trabajan... ...se llenan el depósito... ...o 7... ...y ya lo paran... ...eso... ...rebaja la tensión de los motores... ...le da más vida a los motores... ...que también valen mucho dinero... ...estamos consumiendo... ...bastante menos luz... ...y un dato por ejemplo... ...solamente... ...solamente... ...con lo que hemos ahorrado... ...en estos meses ya de luz... ...estamos pagando... ...eh... ...todo el préstamo que sacamos para los depósitos... ...solamente con eso... ...entonces... ...económicamente... ...es un ventajón... ...como tranquilidad... ...otro... ...lo que pasa es que desgraciadamente... ...nos ha pillado en una época horrible... ...horrible digo de... ...de agua... ...pero... ...la tranquilidad que da tener en los depósitos... ...4 millones de litros de agua... ...casi 4 millones de 200... ...cuando estás hasta arriba... ...como ahora prácticamente... ...te relaja... ...en caso de una avería... ...porque aunque la situación esté bien... ...averías puede haber siempre... ...un motor que se quema... ...una bomba que no funciona... ...pero eso te da tiempo... ...ahora mismo en verano... ...en invierno... ...casi para dos días de agua... ...y además... ...ha ganado presión... ...porque está más alto... ...y en algunos barrios... ...aunque todavía hay problemas... ...porque estamos haciendo unas conexiones... ...que tenemos que hacer desde la piscina... ...el agua va a llegar... ...con bastante más presión... ...de la que estaba llegando hasta ahora... ...por lo tanto la obra... ...yo creo que... ...yo no voy a calificar... ...que sea de las más importantes... ...que se ha hecho en Pedrera... ...ni siquiera en nuestro mandato... ...o en más tiempo... ...pero el tiempo nos demostrará... ...el tiempo nos demostrará... ...que sin esa obra... ...sin esa obra... ...lo hubiéramos pasado muy mal... ...con el tema del agua... ...muy mal... ...y que por inversión... ...porque costó casi un millón doscientos mil euros... ...por lo... ...porque además de esa obra... ...acometimos... ...toda la reparación... ...de saneamiento... ...que no de las inundaciones... ...pues también hay alguien... ...empeñado... ...en decir que era para las inundaciones... ...de la calle Santo Cristo... ...y ahora la estamos completando... ...con el saneamiento... ...que estamos haciendo frente a la piscina... ...una obra importantísima... ...que a nosotros primero... ...nos llenó de mucho orgullo... ...porque llevábamos casi cuatro años... ...con un proyecto en Farragoso... ...porque era cuando es europeo... ...y eso es una locura... ...pero que nos propusimos... ...y ahí Pedro Ramón fue el que más empujó para eso... ...y tengo que reconocerlo... ...porque lo vio más claro que yo... ...incluso en aquellos momentos... ...y tuvo más vista para eso... ...nos propusimos hacerlo... ...y a pesar de las dificultades... ...del dinero que ha costado... ...de lo complicado que fue conseguir... ...los fondos europeos... ...porque es normal ¿no?... ...y del montón de documentación... ...que se nos pidió... ...y ahí Domingo también... ...y Arturo hicieron un trabajo impresionante... ...pues hoy ahí está nuestro deporte... ...y cuando viene cualquier técnico... ...de diputación... ...de la Mancomunidad... ...de la Agrupación... ...de la Junta... ...pues se quedan impresionados... ...unas obras que bueno... ...vinieron a ver también... ...los agentes de los fondos Jessica... ...para dar ese visto bueno... ...y que bueno... ...pues que además de esa obra... ...y otras de las infraestructuras... ...que se han realizado... ...en Pedrera... ...ha sido esa inauguración... ...del Parque Nuevo... ...del Parque de los Poetas... ...esa incesante... ...continuación de la Vía Verde... ...firmando proyectos con Adif... ...para continuar en 2018... ...y que bueno... ...que son proyectos... ...que suponen... ...una amplitud... ...y una mejora para Pedrera... ...el equipo de gobierno... ...todo el pueblo al final... ...va haciendo las cosas... ...y cuando mira para atrás... ...y recuerda... ...cuando tuvo... ...la primera intención... ...o la primera idea... ...pues piensa... ...pues parece mentira... ...cuando empezamos a pensar... ...en la Vía Verde... ...o en ese parque... ...y entonces... ...sí es verdad... ...que... ...lo primero que recuerda... ...son las dificultades... ...pero claro... ...cuando ya lo ves hecho... ...pues dices... ...pues mereció la pena todo... ...aunque haya tardado 10 años... ...porque es verdad que hay cosas... ...que han tardado 10 años... ...por ejemplo... ...el parque de allá arriba... ...aquellos vecinos llevaban ya... ...10 o 15 años... ...sufriendo aquel descampado... ...con tractores... ...con forrajes... ...con escombros... ...con malas hierbas... ...con bichos... ...y no había manera de dar solución... ...no había manera porque... ...no era fácil tampoco... ...no era del ayuntamiento... ...tuvimos que hacer un esfuerzo... ...de negociar con ellos... ...y ellos una fuerza también... ...de entender... ...que nosotros queríamos aquello... ...para un parque... ...y lo entendieron... ...lógicamente a cambio de subterreno... ...nadie da nada por darlo... ...hay gente por ahí... ...altruista que lo dan... ...pero allí hubo que negociar... ...pero se negoció... ...lo entendieron... ...después los proyectos repasados... ...y al final tenemos un parque... ...que todavía no está definitivamente acabado... ...tenemos que hacer más cosas... ...quitar los cables de arriba... ...quitar los cables de la pared... ...elucir alguna pared... ...seguir plantando árboles... ...pero bueno... ...que se ha disfrutado... ...se está disfrutando... ...por aquella parte del pueblo... ...que no tenía... ...pues con muchísima alegría... ...que yo que paso por allí casi a diario... ...y lo veo pues me satisface... ...ahí... ...Pedro también... ...tuvo mucho que ver... ...Maricarme como concejala... ...todo el mundo... ...nuestros arquitectos que lo diseñaron... ...bueno... ...aquella fuente tan bonita... ...que muchos pueblos me llaman y me preguntan... ...porque es verdad que las capitales igual hay... ...pero una fuente no sabes... ...pues los pueblos la ven la gente y te preguntan por ella... ...y ya digo... ...un esfuerzo importante... ...por resolver un problema que estaba ahí enconado... ...porque no había manera de ponerse de acuerdo... ...con los propietarios de los terrenos... ...y al final hubo que... ...todo el mundo ceder... ...ellos por un lado... ...nosotros por otro... ...y llegar a un acuerdo que yo creo que es... ...lo más importante... ...teniendo siempre en cuenta que al final... ...lo que tiene que prevalecer es el interés del pueblo... ...en general... ...pero tú tampoco puedes llegar avasallando a nadie... ...ni quitándole esos cosas... ...la ley de unos derechos y ya está... ...y con el tema de la vía verde... ...me acuerdo perfectamente que... ...alguien me llamó... ...también creo que fue Pedro... ...me dijo Pedro... ...han desmantelado la vía... ...y está la gente llevándose los... ...los... ...los de estos... ...los raíles... ...los raíles... ...y podríamos hablar... ...pues vamos a hablar... ...y... ...empezamos a hablar aquí con Adif de Sevilla... ...Adif de Sevilla... ...pues no lo vio mal... ...porque claro a ellos les interesa también... ...que esas vías que se desmantelan... ...pues al final... ...se les dé un uso ¿no?... ...para que al final no se ocupe... ...o con escombros y forrajes... ...o también con gente que plantan en lo alto... ...quitan y plantaban y lo ocupaban ¿no?... ...le pareció bien... ...y recuerdo además que... ...tuvimos que ir a firmar ese convenio a Madrid... ...que a mí me parecía ilógico... ...que fuéramos tres alcaldes a Madrid... ...pudiendo bajar... ...pero bueno fuimos a Madrid... ...el alcalde de La Roda... ...el alcalde de Estepa... ...y yo... ...y... ...firmamos ese acuerdo... ...que sabíamos que nos iba a costar unos pocos de años... ...porque es una obra complicada... ...y además sabíamos... ...yo lo sabía perfectamente... ...Pedrila fue quien empezó... ...quien puso todo el empeño... ...porque bueno Estepa tampoco tiene mucho interés... ...porque yo lo entiendo... ...Estepa tiene ahí una esquina de mil metros... ...que ellos dicen... ...estamos lejos de mi pueblo... ...pero bueno... ...la Roda sí tenía alguno más... ...pero quien empezó con la idea... ...quien puso más interés fuimos nosotros... ...pero nosotros sabíamos que teníamos un problema enorme... ...que era... ...cruzar la vía que todavía está en uso... ...y que ese problema primero nos iba a costar... ...sangre, sudor y lágrimas... ...conseguir que Adif nos dejara pasar por debajo o por arriba... ...pero que si nos dejaba de mal nos iba a costar un dineral... ...porque hacer un puente por arriba vale... ...yo creo que nos hablaron de 80 o 90 mil euros... ...y hacerlo por debajo también un dineral... ...además no había... ...no había del nivel... ...en fin... ...bien pues al final hemos conseguido primero... ...que Adif nos permita hacer un puente por debajo... ...puente no muy grande... ...un puente para que... ...bueno grande, tres metros... ...para que pasen bicicletas... ...que lo pueden pasar por ahí personas andando... ...que eso ya está... ...ayer cumplió el mes de la fecha de replanteo... ...tiene seis meses de ejecución... ...pero que la ejecución va a ser en un día... ...es decir, tiene seis meses para que lo ejecuten... ...pero cuando vengan lo tienen que hacer en un día... ...porque eso tienen una noche para hacerlo... ...no pueden estar trabajando 20 días... ...porque la vía tiene que seguir funcionando... ...o sea que en un día harán el puente... ...nosotros después seguiremos... ...hasta enlazarlo con la otra parte que está allí... ...en una obra de espera empleo estable... ...y yo creo que para mayo, junio... ...no me gusta mucho dar fecha porque después... ...pero para mayo, junio puede estar la vía verde... ...totalmente terminada... ...y después pues lo que estamos ya... ...Maricalmen está ya... ...Maricalmen dijo Grajea, la concejala... ...y está viendo ver ya... ...la posibilidad de seguir plantando árboles... ...para ir vistiéndose a zona verde... ...esa vía verde que ya se está usando... ...y que queremos que esté en mayo, junio... ...ya totalmente terminada... ...para seguir plantando árboles... ...por tanto, los proyectos muy largos... ...de mucho tiempo... ...pero bueno, al final se acaban... ...se acaban... ...y cuando uno mira para atrás y dice... ...cuando yo... ...alguien me dijo lo de la vía verde... ...digo, esto es imposible... ...jale, ahora meterte ahí con La Roda... ...con Estepa... ...Fira Madrid... ...bueno, verdad, todo eso parece muy simple... ...pero después no es tan así... ...hay que llamar muchas veces... ...hay que ir muchas veces a DIF... ...hay que... ...ellos tienen que venir a ver... ...cómo está eso, si pueden... ...en fin, muchos a ver... ...pero cuando se acaba... ...pues ahí lo tenemos... ...y además es importante... ...porque va a conectar los dos pueblos... ...porque hay mucha afición a la marcha... ...a pasear... ...a salir a andar... ...a la bicicleta... ...y porque además vamos a preservar esa zona... ...que si no, estaría ahora mismo llena de escombros. ...pues tiempo de lucha... ...de también algunas veces dificultades alcalde... ...aunque no en esta ocasión... ...pero sí... ...vamos a ver las luces y las sombras... ...que nos ha dejado este año, este 2017... ...durante sobre todo el último curso escolar... ...pues que bueno... ...por un lado muy contentos con esa adhesión... ...del 6 La Huerta... ...como centro bilingüe... ...y por otro lado... ...pues en la Escuela Infantil Doña Lola... ...con esa bajada de niños que... ...que bueno pues se han inscrito... ...y se han matriculado en el centro... ...y lo que ha conllevado por ello. Es que cuando... ...vuelvo a insistir en lo de siempre... ...y hay pruebas palpables... ...cuando decimos que hay recortes... ...que llevamos... ...que se aprovechó la crisis del 2008... ...para justificar los recortes... ...pero que se están manteniendo ya... ...más allá de lo previsto... ...y que aquello fue una excusa... ...para decir a partir de ahora... ...esto es lo que hay... ...esto es lo que va a haber a partir de ahora... ...recortes, sufrimientos... ...y nada más... ...cuando lo decimos... ...sacamos siempre lo mismo... ...ya estamos con la política... ...cuando venimos al Pleno... ...y traemos una moción diciendo... ...la Junta saca un decreto para las guarderías... ...que va a perjudicar a las madres... ...pues también decimos... ...eso es ustedes que estáis locos... ...porque sois de Izquierda Unida... ...y el PSOE no hace eso... ...porque no... ...pues ahí está la demostración palpable... ...nosotros tenemos 90 plazas de guardería aquí... ...este año se han matriculado 60 niños... ...es verdad... ...que hay... ...el crezamiento vegetativo está... ...está disminuyendo... ...igual hay menos niños... ...pero también es una realidad palpable... ...que hay 20 y tantos familias... ...que no han podido llevar a los niños... ...porque el baremo que ha impuesto a la Junta... ...les ha perjudicado... ...el baremo que quiere decir... ...nuestra guardería es concertada... ...es decir... ...una familia lleva al niño allí... ...y en base a unos ingresos... ...pues la Junta le bonifica... ...lo que tenga que bonificarle... ...ante había 5 tramos... ...era hay 8... ...aquí hay... ...de unas 20 familias... ...3 se han beneficiado... ...3 se han beneficiado... ...porque ahora le ha tocado un tramo... ...más favorable... ...en 20 o 30 euros... ...pero hay 15 o 20... ...o 16... ...que se han perjudicado... ...porque le han... ...le han imputado casi 80 euros más... ...eso... ...se suma... ...a que hay menos trabajo... ...a que la familia pueda decir... ...bueno si yo no tengo que ir a trabajar... ...por el niño no lo llevo... ...que el niño habría que llevarlo a la guardería... ...porque además es... ...su iniciación en la edad escolar... ...es bueno, demostrado... ...pero ahora ya no lo llevamos... ...pues todo eso motiva... ...al final... ...el que... ...que las guarderías públicas... ...que son las que tiene que defender... ...un gobierno de izquierda... ...y las que tenemos que defender... ...los ayuntamientos... ...no pueden competir con las privadas... ...y no pueden competir... ...no porque la privada dé mejor servicio... ...no puede competir porque la privada... ...primero... ...a las monitoras las tiene con 3 euros la hora... ...a las monitoras las tiene contratadas... ...un mes y al mes las hecha... ...para no tener que pagarle los finiquitos... ...las condiciones son infrahumanas... ...en muchas guarderías privadas... ...al final el gobierno... ...a pesar de que se lo ha advertido todo el mundo... ...no solo Izquierda Unida... ...sino la coordinadora andaluza... ...de escuelas infantiles... ...los sindicatos... ...los propios profesores... ...le han advertido... ...vamos al final... ...a beneficiar... ...a la escuela privada... ...pues es el acuerdo conseguido... ...bien, yo no sé si nosotros estamos locos... ...o ellos no lo quieren entender... ...o es que hay intereses... ...bastardos... ...intereses... ...que no son conocidos... ...por los cuales ellos... ...prefieren... ...prefieren privar... ...ay primar a la escuela privada... ...a la pública... ...y esos recortes son los que estamos sufriendo... ...y eso... ...se ha sufrido en nuestra guardería... ...y se está sufriendo en nuestros colegios... ...unos... ...servicios públicos... ...unos partes por ejemplo... ...que son de los años 70... ...donde los niños ya... ...no pueden casi entrar en muchas ocasiones... ...que nosotros los ayuntamientos... ...estamos haciendo unos esfuerzos enormes... ...por mantenerlos ya limpios siempre... ...pero en unas condiciones normales... ...porque cada verano tenemos que echar ahí una obra... ...y que eso... ...que es una competencia de la delegación... ...es que cuando decimos una competencia... ...no es porque nosotros queramos quitarnos ese muerto encima... ...sino porque... ...si no nos dan dinero para eso... ...porque a mí, al ayuntamiento... ...si le dieran dinero lo hacíamos con mucha alegría... ...pero si no nos dan dinero... ...porque teóricamente son ellos... ...la delegación de educación... ...la que tiene que mantenerlos en los colegios... ...limpiarlos vamos a dejarlos... ...vamos a seguir limpiándolos nosotros como es todo el mundo... ...pero la que tiene que mantenerlos... ...de obras, de infraestructuras... ...de aseos en condiciones... ...de puertas en condiciones... ...de calefacción... ...el aire condicionado... ...de esas cosas... ...pues que lo haga la Junta... ...pero al final no lo va haciendo... ...la gente seguimos demandando servicios... ...y ellos siguen habiendo recortes... ...por lo tanto la brecha... ...cada vez va a ser más difícil... ...de reducir... ...cada vez está todo más deteriorado... ...cada vez ponen menos dinero... ...y al final cuando vas... ...como estuvimos Dolores y yo la consejada... ...hace un mes hablando con la delegada... ...pues primero le dijimos... ...que llevábamos... ...casi un año pidiendo una reunión... ...casi un año... ...yo... ...como ya soy un poquito viejo... ...no voy a decir... ...zorro viejo... ...pero como soy un poquito zorro viejo... ...y sabía lo que me iba a decir... ...tampoco le puse mucho empeño... ...porque yo si quiero una reunión... ...me voy a la puerta de la delegada... ...y entro, vamos... ...pero bueno... ...también digo bueno... ...es cuando nos llame... ...y la excusa que nos daba... ...que nos dio... ...cuando le dije... ...delegada llevamos un año llamándola... ...mandándole correo electrónico... ...pidiendo la reunión... ...dice sí... ...pero es que yo como sé que hasta el año que viene... ...no podemos hacer nada para que te voy a recibir... ...digo oye claro... ...es una buena explicación... ...digo si fuera así yo me callaba... ...pero el año que viene me dirán lo mismo... ...pasa como de eso que hay en los bares... ...que dice... ...hoy no se fía... ...mañana sí... ...claro tú se puede decir... ...como sé que no iba a ser nada pues... ...en fin... ...que estamos... ...con el argumento de la crisis... ...al final lo que se está atacando es... ...las conquistas de toda la vida de mucha gente... ...por una educación pública de calidad... ...por una sanidad de calidad... ...por un sistema universitario de calidad... ...por las pescas para los estudiantes... ...por una calidad de vida normal en los años que estamos ya... ...y que digamos lo que digamos... ...y aunque nos creamos que no... ...incluso mucha gente que lo sufrimos... ...mucha gente que lo sufrimos... ...pues estamos perdiendo... ...muchas de las cosas que conseguimos en su momento... ...y eso es preocupante... ...eso es preocupante porque ya digo que al final... ...cuando queramos restituir todos esos derechos... ...todos esos servicios... ...pues nos va a costar mucho trabajo... ...si se restituyen algunos... ...hay una cosa... ...maravillosa... ...que escribió Concha Caballero con Paz Descanse... ...sabéis que fue nuestra coordinadora en su momento... ...al principio de la crisis... ...ella escribió una carta donde decía... ...cuando despertemos de este sueño... ...de este sueño no... ...de esta pesadilla que ha sido la crisis... ...pues nos daremos cuenta que los salarios han bajado casi un 20%... ...está cobrando lo mismo que hace 20 años... ...que la educación ha retrocedido 20 años... ...con la excusa de la crisis diremos... ...pero no ha habido crisis... ...es que esto es lo que os toca ya a vosotros... ...eso es un mensaje de menos alegría que los otros... ...pero bueno, también hay que saberlo eso... ...pues unos datos... ...esas sombras que contrastan con las luces que decíamos... ...con la adhesión del 6, la huerta... ...pues que estábamos muy contentos... ...y que así lo celebramos en el Consejo Escolar Municipal... ...celebrado durante el mes de octubre... ...hombre, para nosotros eso fue una tremenda alegría... ...también por esas cosas que yo te decía... ...de cuando empiezas a trabajar y consigues cosas... ...bueno, yo sé que ahí Álvaro, me acuerdo... ...en sus primeros años de Consejería de Educación... ...era una obsesión casi... ...eso y hacer aquello del itinerario educativo de Pedrera ¿no?... ...pero lo del... ...como yo iba a los consejos escolares municipales... ...de más me lo explicaba y lo presenciaba... ...era una obsesión ya tremenda... ...por conseguir que el colegio que faltaba... ...que también se adhiriera al bilingüe... ...al final se consiguió con el trabajo de la Asunción de Paz de Alumnos... ...del... ...los profesores y las directoras... ...y eso supuso una tremenda alegría... ...porque ya tenemos a los dos colegios así ¿no?... ...y eso supone que... ...el año que viene el instituto pues tenga que por inercia adherirse. Aunque ha habido algún problema... ...con la selección de Paz de Alumnos del colegio Las Huertas... ...pues que se está organizando una nueva directiva... ...que están trabajando muy bien... ...yo lo veo en el Facebook que están pidiendo colaboración... ...y están trabajando... ...y seguramente con la ayuda de... ...lo que podamos nosotros del ayuntamiento... ...que no tenemos tampoco muchas competencias... ...a ese nivel... ...con la directiva nueva... ...y con la... ...con la actitud que están teniendo... ...los dos equipos directivos... ...tanto Paqui como Antonia... ...pues sigamos teniendo una comunidad escolar... ...excelente en Pedrera. ...pues son motivos de educación y también de igualdad... ...y de equiparar pues los niveles educativos en Pedrera... ...una igualdad que se ha hecho patente pues desde... ...sobre todo desde la Consejalía de Igualdad y Bienestar Social... ...pero que bueno... ...ha tenido también sus altos y sus bajos... ...uno de los aspectos más significativos... ...fue durante el 2-3 de noviembre... ...con el desahucio de Ana Gutiérrez... ...donde vimos pues en nuestras propias carnes... ...vivimos con... ...con Ana... ...el dolor de lo que es ser desahuciado prácticamente... ...aunque finalmente se paralizara... ...lo hemos visto muchas veces como se suele decir por la tele... ...a través de los medios de comunicación... ...pero nunca... ...se había vivido en Pedrera... ...tal y como... ...como se vivió durante el mes pasado. ...es otra consecuencia más de la crisis... ...y también hay que sacar... ...conclusiones y hay que sacar reflexiones... ...el otro día yo comentaba con Lucía... ...estuvimos en una charla que dio Cáritas... ...y el colectivo Diamantino García Costa... ...sobre los derechos humanos fundamentales... ...y decía... ...uno de los derechos además tan parado por nuestra constitución... ...que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna... ...y a mí de momento se me ocurre que hay... ...que puede haber el 95% de las personas pueden decir... ...bueno, derecho a una vivienda... ...pero si te la compras y te la pagas... ...eso lo decimos hasta... ...hasta cualquier... ...cualquier persona puede pensar eso... ...derecho a una vivienda, vale... ...pero aquí no estamos hablando de que es regalarle viviendas a nadie... ...nadie regala viviendas... ...con traer viviendas públicas no son regaladas... ...son pagadas... ...las pagan la gente, las pagan con facilidad pero las pagan... ...tampoco estamos hablando de la gente que compraron una vivienda... ...en un momento en que parecía que todo estaba bien... ...que ibas al banco y te decían... ...llévate esto pero además llévate para la vajilla... ...para el coche y para otro terreno... ...te daban el dinero a mansalva... ...y bueno pues la gente lo cogíamos... ...y nos hacíamos una casa... ...y resulta que el mismo mercado laboral que te propuso todo eso... ...pues te ha dejado parado, te ha dejado sin desempleo... ...te ha dejado sin nada... ...y llega un momento en que el banco te dice... ...me tienes que devolver esto... ...y también pensaremos... ...claro que hay que devolverlo... ...como yo lo he devuelto... ...y lo pensamos... ...no nos ponemos en el sitio de esa mujer... ...de ese hombre... ...de esa pareja... ...también la verdad... ...que hay como en todos sitios... ...pues quien quiera aprovecharse de eso... ...quien compró con mucha alegría... ...eso es verdad... ...pero... ...el 90% de las situaciones son gente... ...que estaban en el mercado laboral... ...que tenían un sueldecito... ...que le permitía poder ahorrar... ...ya el sueldo ni siquiera le permite poder ahorrar... ...que ibas al banco y te daban el dinero con facilidad... ...por lo que fuera... ...y que ahora el mercado lo expulsa... ...lo deja sin nada... ...lo deja sin siquiera un desempleo... ...hay un 80% de las personas paradas en Pedrera... ...que no tienen ninguna prestación... ...ninguna prestación... ...y esas son soluciones que el Estado... ...le tendrá que dar soluciones... ...lo de Ana... ...y lo de cualquiera que le pueda pasar... ...que hay más gente en esa situación... ...bueno no tanto ¿no?... ...pero hay... ...deencialmente tenemos noticias de algunos más... ...es un caso muy desagradable... ...que tuvo una respuesta... ...pues como siempre a la Pedrera... ...de muchísima solidaridad... ...pero tenemos que estar atentos... ...y saber exactamente por qué se producen esas cosas... ...y quién son los enemigos... ...el enemigo no es la persona que compró una casa... ...y ahora se la van a quitar porque... ...por lo que sea... ...muchas veces le buscamos siempre excusas... ...siempre queremos buscarle excusas... ...para no identificar bien... ...al responsable verdadero... ...de esa situación... ...que no es... ...el vecino, no es Ana... ...ni es el hombre que se compró una casa... ...contra la ilusión del mundo... ...y ahora se ha quedado sin trabajo... ...no es... ...lo pasa es que tenemos mucha facilidad... ...mucha facilidad... ...para ponernos del lado... ...del que nos está perjudicando... ...y enfrente al que nos necesita... ...y eso tenemos que superarlo... ...bueno pues ese ha sido uno de los episodios... ...sin duda más tristes... ...de los que hemos vivido... ...no solo en el último semestre... ...sino también... ...en este último año... ...de Pedrera... ...pero bueno vamos a ir dándole una nota de color también... ...porque también pasan... ...pasan muchas cosas buenas... ...y reflejo de eso... ...pues está... ...el deporte... ...deporte y Pedrera... ...van unidos de la mano... ...hemos visto... ...ahora estamos pasando unos momentos complicados... ...hemos visto... ...sí bueno pero... ...esperamos que... ...durante el 2018... ...pues todo despegue... ...y que bueno... ...también vemos... ...cómo se han incorporado equipos femeninos... ...cosa que me satisface mucho... ...y que bueno... ...pues también... ...esa competición... ...a la que se ha integrado... ...el Club Pedrera Baloncesto... ...una nueva liga... ...y ya federada... ...por fin después de tantos años de consecución... ...bueno yo he dicho... ...llevamos una racha mala... ...pero porque uno siempre piensa en el equipo senio... ...pero en los demás es fabuloso... ...incluso lo del equipo senio... ...es una racha buena también... ...porque nosotros es que claro... ...nos hacemos ilusiones... ...y no nos damos cuenta... ...de que... ...pues las cosas tienen sus momentos mejores... ...momentos peores... ...Pedrera ha hecho... ...voy a hablar un poquito del equipo senio... ...si me lo permitís... ...Pedrera... ...el Club Deportivo Pedrera ha hecho... ...una hombría desde hace 10 años... ...para acá prácticamente... ...ha mantenido... ...una idea clarísima de no pagarle a nadie... ...digo más allá de lo que es... ...un viaje o algo más... ...un equipo en una categoría... ...en la que no había ninguno de la comarca... ...en la que todos los pueblos... ...con excepciones... ...muy pocas excepciones... ...no superan en 10, 12 o 15 veces inhabitantes... ...en la que prácticamente... ...todos los jugadores... ...execto algunos que también venían de la comarca... ...eran de Pedrera... ...hemos mantenido... ...años buenísimos... ...un ascenso a la división que se llamó... ...Primera Andaluza... ...que después la reestructuraron... ...y ahora llegó un momento en que la coyuntura... ...pues te lleva... ...a un momento de crisis... ...por lo que sea... ...porque tienes que competir con equipos... ...que incluso le pagan sueldo a los jugadores... ...y hay que... ...tener paciencia... ...no pasa nada... ...no perder los nervios... ...a mí me molesta mucho que pierda... ...me da mucho coraje... ...y seguramente... ...a todos los que nos gusta el fútbol... ...y a los directivos... ...y a las directivas... ...porque ya hay directivas también en el Pedrera... ...y eso... ...pues molesta... ...pero hay que... ...yo creo que el otro día... ...yo lo puse... ...la directiva a esa reunión... ...y tomó toda una decisión de ser tal... ...que no es... ...no es salir por ahí... ...poniendo ser nerviosos... ...tanquilidad... ...lo más importante es no perder los nervios... ...y si este año hay que pasarlo mal... ...pues vamos a ir pensando ya... ...que al año viene de otra liga... ...que vienen muchachos nuevos... ...estructurar esto de manera que... ...porque el Pedrera tiene esa función... ...primero... ...de representarnos deportivamente... ...en toda la provincia... ...pero también de que sea el espejo... ...de los niños que vienen en las escuelas... ...de los jadetes, de los juveniles... ...de que sea... ...porque los niños sueñan con llegar al Sevilla y al Betis... ...o al Madrid alguno ¿no?... ...o al Barcelona... ...pero su objetivo primero tiene que ser... ...llegar al equipo senador del Pedrera ¿no?... ...ese debe ser... ...entonces... ...allos tienen que pensar... ...que el equipo está bien... ...que va ganando... ...que está en unas ligas bonitas... ...que está con un entrado bueno... ...que hay buenos compañeros... ...y ahí es donde le gusta llegar primero... ...por tanto el Pedrera... ...lo está haciendo extraordinariamente... ...lo de los equipos femeninos... ...pues también... ...porque además es un reto importante... ...no es fácil que un equipo femenino... ...que además ya ha ganado un partido... ...creo, dos ¿no?... ...bueno, ganó uno en la liga... ...y otro en un amistoso... ...y yo estuve viendo las un... ...el primer partido de liga que perdieron... ...pero que empezaron jugando bien... ...incluso se pusieron por delante... ...y a mí me sorprendió porque... ...bueno, como cualquier equipo masculino ¿no?... ...con las diferencias lógicas que hay... ...pero como cualquier equipo masculino... ...jugando bien al fútbol... ...y bueno, remontaron... ...después le ganaron las otras... ...pero se acabó... ...y lo de... ...el grupo de baloncesto... ...pues yo creo que ha sido una... ...yo lo calificaría de dos a día... ...pero también está muy bien... ...también está muy bien... ...si son capaces de entender... ...que esta liga es así... ...que están jugando con equipos... ...como el Círculo Mercantil... ...equipos de Sevilla... ...que eso tiene una historia... ...yo llevo toda la vida escuchando... ...a esos equipos jugando baloncesto... ...y que es normal... ...claro, en baloncesto las diferencias... ...en el fútbol te meten tres goles más... ...y todavía... ...pero en baloncesto te puede meter 80 puntos más... ...que eso parece escandaloso... ...pero no pasa nada... ...están yendo fuera en un autobús... ...que le subvencionan al ayuntamiento... ...lo digo de paso... ...se están acostumbrados a la competición... ...están entrenando bien... ...yo sé que Jesús... ...y Manolo, creo que se llama... ...la gente que está en la directiva... ...tiene una ilusión tremenda... ...van a hacer una liga... ...de seis o siete partidos... ...cinco de ellos fuera... ...y ya está... ...el año que viene pues seguirán jugando... ...que es lo importante... ...si a ellas les gusta... ...la directiva está contenta... ...y el público que va a verlo... ...yo baloncesto lo veo menos... ...pues también lo pasan bien... ...es lo que uno pretende... ...tampoco pretendemos aquí... ...que salgan niñas para ir a la NBA... ...porque no van a ir... ...puede ir alguna ¿no?... ...siempre... ...puede salir esa sorpresa... ...pero que... ...es muy importante... ...que Pereira mantenga ese nivel deportivo... ...esa competición sana... ...claro, claro... ...esa competición sana... ...que además se mantiene fundamentalmente... ...porque hay directivos, directivas... ...padres que los acompañan... ...porque al final el ayuntamiento... ...ahí lo que hace es preparar las instalaciones... ...ahora por ejemplo estamos cambiando la cubierta del pabellón... ...que llevamos tres años... ...queriéndola cambiar... ...y ahora que la hemos puesto a cambiar... ...pues llueve todos los días... ...vamos a estar así un mes a ver si llueve todos los días... ...y nosotros lo que hacemos es intentar ayudarla... ...a mí vino la directiva del baloncesto... ...nos dijo que era un problema ahí en coche a esos pueblos... ...lo entendimos... ...ya estamos pagando los autobuses... ...a mucho más igual no podemos... ...pero bueno por lo menos esa ayuda se la damos... ...mantener limpias las instalaciones... ...poner algún monitor cuando le hace falta... ...animarlo y poco más... ...el ayuntamiento no tiene mucho más que hacer... ...es verdad que eso... ...si a ellos no les gusta... ...por mucho que el ayuntamiento quiera... ...no podríamos hacerlo... ...nosotros podemos ajustarnos el baloncesto... ...todo lo que queramos... ...pero si hay una directiva... ...que pone una barra... ...que vende papeletas... ...que pone... ...que viene aquí a exigirme a mí... ...a pedirme a Antonio... ...que pues no sirve para nada... ...por lo tanto el éxito y el trabajo... ...y la virtud es de ellos y de ellas... ...yo en temas deportivos... ...estoy muy orgulloso... ...porque además son de esas cosas... ...que la gente cuando va por ahí... ...pues se le reconoce en la pedrera ¿no?... ...en las medidas... ...pues bueno... ...supongo que el alcalde... ...junto a su equipo de gobierno... ...a sus concejales... ...pues que se marca... ...unas metas para este 2018... ...y bueno pues que... ...queremos que las comparta con nosotros... ...y con todo el pueblo que nos está viendo... ...bueno pues la meta principal... ...la primera meta es seguir bajando... ...el ayuntamiento con ilusión... ...eso lo he dicho ya antes... ...y yo afortunadamente sigo bajando... ...con mucha ilusión... ...todas las mañanas... ...que tengo que bajar... ...todas, tengo que bajar todas ¿no?... ...pero que bajo con ilusión... ...bajo con ganas de... ...de encontrarme con lo que hay... ...que siempre no hay cosas agradables... ...esa es una personal... ...y después tengo... ...tenemos cosas prefijadas ¿no?... ...que tenemos que seguir acabando... ...los proyectos del PER de este año... ...que son proyectos que van a dar un poquito... ...un poquito de... ...van a molestar... ...están ya molestando... ...por ejemplo el que estamos ahora mismo cometiendo... ...de todo el aparcamiento anterior de la piscina... ...pues para tener sus críticas... ...hemos tenido que quitar allí otra vez... ...los holmos aquellos famosos... ...que no son árboles para preservar... ...no son árboles autóctonos que haya que decir... ...porque si no se puede tocar... ...te lo impediría la consejería... ...pero que no es agradable... ...para ningún cargo público quitar árboles... ...pero esos árboles ya estaban... ...sus raíces estaban llegando ya... ...a las tuberías de la piscina otra vez... ...eh... ...vino un perito hoy... ...y nos dijo que estaban además... ...podrillos por dentro... ...y que podían provocar caídas y problemas... ...hay que tocar el saneamiento entero... ...y no había manera de preservarlo... ...por lo tanto los hemos quitado... ...y ahora vamos a sembrar otro... ...de crecimiento rápido... ...que en tres o cuatro años... ...volverán a estar como esos árboles... ...allí va a quedar un paseo muy bonito... ...pero esta misma mañana comentaba yo... ...que durante el tiempo de la obra... ...pues va a dar mucho... ...porque aquel pagamiento se usa... ...sobre todo los fines de semana... ...los fines de semana, perdón... ...para la Monda, para el teatro... ...para aquellos bares del entorno... ...para el cine... ...pero que cuando acabe... ...pues va a quedar un paseo extraordinario... ...y además del paseo extraordinario... ...que muchas veces vemos nada más que lo de arriba... ...lo de abajo ¿no?... ...porque allí se va a meter un saneamiento... ...que enlazará... ...con el desagüe que hay en la puerta del Alándalo... ...frente del Alándalo... ...para liberar también todo ese agua... ...que entra para la calle Santuristo... ...otra actuación más para ir poquito a poco... ...solucionando algún problema de aquello... ...esa obra va a dar... ...primero va a dar esa sensación ¿no?... ...de que se arrasa con aquello... ...se va a echar abajo todos los cables... ...que hay por encima del teatro... ...se va a habilitar la entrada a la piscina cubierta... ...que ya queremos... ...que para marzo, abril... ...podamos abrirla... ...queremos... ...y bueno... ...esas obras... ...una que vamos a comentar en el cerro... ...también dará problemas... ...porque vamos a habilitar toda la acera... ...para evitar las... ...los problemas que dan todas las obras... ...durante el tiempo que se hacen... ...pero que cuando uno las acaba... ...porque se acaban afortunadamente... ...empedrar siempre las obras... ...desde que nosotros estamos... ...se acaban... ...en su tiempo... ...si tardamos un mes más... ...pues tardamos un mes más... ...y cuando las acabemos... ...nos alegraremos... ...esos son los objetivos fundamentales... ...pero el objetivo más claro... ...el que más nos tiene preocupados... ...y ocupados ahora mismo... ...es seguir con el tema del agua... ...nosotros el tema del agua... ...no ponemos... ...no podemos... ...eh... ...dejarlo... ...no podemos parar... ...porque aunque llueva... ...aunque haya un año bueno... ...como este... ...parece ser que va ahora mismo siendo bueno... ...y puede seguir ser bueno al final... ...los años buenos... ...estiman los técnicos... ...es cuando llueve más de 600 litros... ...en el año hidrológico que es de septiembre a septiembre... ...llevamos cinco... ...que no llueve ni siquiera por encima de 500... ...426 el año pasado... ...460 el anterior... ...tendría que estar lloviendo unos pocos de años... ...por encima de 600... ...para recuperar unos niveles normales... ...pero aún así... ...aún así... ...tenemos que seguir pensando... ...que hay que buscarle alternativas... ...al agua de... ...del subsuelo... ...al agua subterránea... ...que tendrá que ser... ...o en los embalses... ...o los consorcios... ...lo que sea, ya lo veremos... ...pero no podemos despistarnos... ...el momento que vemos cuatro o nueve... ...de decir, ya ha llovido... ...ya ha subido el pozo... ...no, ya vuelvo a abrir el grifo... ...ya vuelvo a regar... ...ya vuelvo a lavar el coche... ...no, no... ...porque la única solución... ...la única manera... ...que los vecinos y las vecinas... ...tenemos de ayudar en este tema... ...es consumiendo menos... ...los políticos tenemos que buscarle solución a esto... ...ya lo estamos intentando buscar... ...reuniéndonos... ...pidiendo subvenciones para hacer... ...otros sondeos... ...buscando alternativas con la comarca... ...lo que sea... ...pero el vecino... ...el vecino y la vecina... ...la única solución que tiene es... ...intentar reducir el consumo... ...en las cosas que no tenga que gastar... ...yo no digo que no nos lavemos... ...que no bebamos... ...no, no, no... ...yo digo... ...que si hay que aprovechar por ejemplo... ...el agua de la ducha... ...para regar... ...porque nos acostumbramos a esas cosas... ...que parece muy poco... ...pero que suma mucho... ...ese es... ...uno de nuestros retos fundamentales... ...para el año que viene... ...y... ...yo creo que en enero y febrero... ...en enero... ...más que en febrero... ...tenemos que poner sobre la mesa... ...lo que nos dijeron los vecinos... ...en esas reuniones... ...y ver si hay que... ...responder... ...con acciones... ...o con explicaciones... ...algunas de las cosas... ...y a partir de febrero... ...tenemos que ir programando las obras... ...para el año que viene... ...eso es nuestra dinámica de todos los días... ...esos son los retos que nosotros tenemos... ...y es la dinámica normal del ayuntamiento... ...ir solucionando los problemas... ...ir proponiendo cosas... ...ir disfrutando de las que vas consiguiendo... ...no frustrarte mucho... ...de las que no consigues... ...que son muchas también... ...desgraciadamente... ...afortunadamente... ...ahora mismo hemos tenido por ejemplo... ...la decisión de la escuela taller... ...que habrá que asumirla como... ...así... ...pero bueno... ...uno se consuela pensando que había... ...48 para 5... ...105 pueblos... ...por tanto no seremos nosotros... ...los únicos responsables... ...de que no nos lo hayan dado... ...habrá más cosas ¿no?... ...105 pueblos... ...de ahí la provincia... ...y cuatro ELAS... ...entidades locales autonómicas... ...ahí había 48... ...y en la comarca concretamente... ...han dado tres de 17... ...tres sí... ...ya lo explicaremos en su momento... ...pues son decepciones... ...que uno se va... ...uno se va... ...encontrando en el trabajo... ...y bueno... ...y seguir... ...yo... ...tengo ilusión todavía... ...en que el año que viene... ...si volvemos a plantear... ...las reuniones estas por barrio... ...pues seamos capaces de llevarles... ...cosas que... ...salieron de las reuniones del año pasado... ...y que ya están realizadas... ...o explicarles por qué no se pueden realizar... ...que muchas veces... ...muchas de ellas... ...no se pueden realizar... ...porque pensamos... ...pensamos que esto es un ente abstracto... ...pero que lo puede conseguir todo... ...y no... ...yo... ...no me gusta reducirlo todo... ...a decir que esto es como una casa... ...pero esto es como una casa... ...no es... ...a nivel de presupuesto... ...a nivel de dinero... ...a nivel de posibilidades... ...no tiene más... ...no... ...aquí no hay una verita mágica... ...ni hay un poder... ...onímodo que uno... ...no llegue a esa vida y dice... ...esto para acá... ...eso no es así realmente... ...es todo lo contrario... ...no... ...pero bueno... ...aquí estamos... ...yo creo que el año que viene va a ser bueno... ...va a ser bueno... ...vamos a seguir mejorando... ...vamos a terminar infraestructuras importantes para Pedrera... ...vamos a... ...a reeditar... ...a reeditar... ...a reeditar... ...creo yo... ...el programa de empleo joven y el Más 30... ...porque si no... ...la Junta de Andalucía va a tener difícil de explicar... ...y más ahora que están sentados en el banquillo... ...prácticamente la mitad de la Junta de estos últimos 20 años... ...porque los fondos europeos no se han empleado bien en Andalucía... ...porque esos dineros son de fondos europeos... ...vamos a seguir... ...haciendo proyectos de... ...con el empleo joven... ...tan bonitos y tan interesantes como este último ha puesto en marcha... ...que se nos ha olvidado... ...yo quiero recordarlo... ...porque también es una de las satisfacciones que hemos tenido... ...después de mucho tiempo... ...del... ...centro de ocio juvenil que se ha puesto en marcha... ...hace un mes o mes y medio... ...en frente a la prisión municipal... ...en Guadalimfa, en el teatro... ...es que se llama 20 para acá... ...donde Encarni y Marta... ...que son las dos técnicas que el empleo joven designó para eso... ...están trabajando perfectamente con los niños y las niñas de nuestro pueblo... ...con muchas dificultades... ...la primera es pensar por ejemplo... ...y ayer lo comentaba yo también... ...que si no vuelve a venir el empleo joven... ...cuando haya acabado su contrato... ...el ayuntamiento no pueda subir esos contratos... ...porque es que no tenemos... ...pero haremos lo que sea porque se mantengan... ...porque está sirviendo... ...sin muchas pretensiones... ...por lo menos para que los chavales de esa edad... ...tengan un sitio donde ir... ...por lo menos para que cuando salgan de su casa... ...pues digan... ...vamos allí... ...si allí se encuentran... ...libros bonitos... ...posibilidades de charlar... ...música bonita... ...juegos para ellos... ...ya hemos conseguido algo... ...tongamos que vayan... ...que tengan un sitio donde ir... ...que no, que su alternativa única no sea... ...encontrarse en la puerta de un PA... ...o de una discoteca... ...o en un rebate... ...para beber... ...por tanto ese proyecto... ...del plan de empleo joven... ...nos ha llenado de ilusión también por eso... ...porque llevamos muchos años prometiéndolo... ...yo recuerdo que cuando los niños venían a fin de año... ...a hablar conmigo aquí... ...que este año no han venido... ...y me preguntaban... ...siempre me preguntaban... ...y no tenemos un sitio donde ir... ...y yo decía... ...el año que viene... ...bueno pues este año... ...que ya lo tienen no han venido... ...pero bueno ya se lo estoy diciendo yo... ...ese proyecto a mí... ...y a todo el equipo de gobierno... ...yo hablo mucho personalmente... ...pero yo creo que a todo el equipo de gobierno... ...y a más gente... ...pues nos ha satisfecho... ...y tenemos que mejorarlo a lo mejor... ...ponerle publicidad a las puertas... ...vamos a arreglar todo aquel entorno... ...que está un poquito oscuro también... ...con la obra esa del paseo de la piscina... ...vamos a arreglar también ese entorno de abarcamiento... ...en fin... ...poquito a poco. Pues alcalde... ...cerramos esta entrevista... ...con un mensaje... ...para desear... ...la feliz fiesta... ...como... ...sí, bueno... ...yo lo que quiero es que todo el mundo... ...acabe bien el año... ...que lo acaben familia y con los amigos... ...que disfrutemos... ...el tiempo este de... ...que es un tiempo de disfrutar... ...de acordarse también... ...de la gente que nos falta... ...y los que no van a aparecer aquí... ...de los que no están también... ...como nosotros estamos... ...posiblemente que haya muchos desgraciadamente... ...y que el año que viene lo afrontemos con la ilusión... ...de que algún día... ...todos podamos disfrutar el mismo nivel de vida... ...por lo menos... ...de que nadie se quede hasta acá... ...de que nadie pase dificultades... ...y de que sigamos creciendo colectivamente... ...sobre todo con lo más importante... ...además de personalmente... ...a vosotros muchísimas gracias... ...por el trabajo que hacéis... ...durante todo el año... ...que nos lleva a todo el mundo... ...por lo que pasa en Pedrera... ...y algunas veces incluso fuera de Pedrera... ...y... ...a los pedreleños y las pedreleñas... ...que nos seguimos viendo... ...que disculpen algunas veces... ...que no se vamos a ver a atender... ...todo lo que nos solicitan... ...pero que bueno... ...que estamos aquí para... ...para escucharlo... ...algunas veces con más ganas... ...y otras con menos... ...porque también uno es humano... ...y todos somos humanos... ...pero que al final... ...yo creo... ...que positivamente hablando... ...Pedrera ha avanzado... ...y va a seguir avanzando... ...indiscutiblemente por encima... ...incluso de los que estemos en el Ayuntamiento... ...Feliz Navidad... ...que el año que viene sea un año lleno de... ...de alegría... ...y que en diciembre de 2018... ...nos veamos aquí también todos ¿no?... ...y que la gente se va a hacer... ...y que la gente se va a hacer...